Buenos días, yo me llamo Florencia Termin, yo soy 20 años y habito en Carmen de Patagones. Es una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, situada a Coté-la-Fleur, Río Negro. Y sí, habito con mi familia, mi amor Sandra, mon perciro y dos frères Javier y Facundo. Yo soy estudiante de psicopedagogía, me gusta mucho estudiar y me gusta también los animales, la música y las camiones de mi vida. ¿Por qué quieres ser una mujer o padre? Porque me encanta vivir con nuevas experiencias y conocer otras cosas. Me gusta mucho los niños y tengo una buena relación con ellos. ¿Dónde vas tú habitar en Francia? Yo habito en una familia nativa, así que necesitaré la conocimiento de la francesa. ¿Por qué la Francia? Porque siempre es mi mujer, yo adoro su cultura y su historia. Yo no quiero saber más. ¿Cómo te describirías? Yo me considero una persona responsable, oberta, simpá, agréable y trasposada. ¿Qué tipo de famíes désires-tu? Que ella sea amable, simpá, respetuosa, que yo pueda aprender de ella y que la familia aprenda un poco de mí. ¿Un mensaje para la familia? Bueno, j'ébucé a raconter un peu de moi y j'espère avoir vos nouvelles. Encuentro de la familia. ¿Qué? Encuentro de la familia. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Es que es el que me gusta. Deja, Sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!